Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy estoy muy contento porque les quiero compartir a cada una de ustedes este espacio especial que es mi casa, este espacio que la verdad me ha costado, la verdad no lo he decorado mucho pero sin duda alguna, pues los detalles que quiero compartirles el día de hoy es de cómo acomodo yo mis sombras, mi maquillaje, cada una de mis cosas para que ustedes puedan también tener una idea y lo puedan acomodar en su casa, lejos de como decir, ay este Aldo nos va a enseñar todo y que padre, vamos a ver no, yo tengo muchas cosas básicas y la idea es que ustedes también aprendan cómo formar esas cosas en su casa cómo tenerlas para que no batallen absolutamente nada y pueda ser mucho más práctico y también se dan una idea, ¿no? de qué es lo que yo tengo, qué me gusta y qué no me gusta y cómo lo tengo formado así que sin más ni menos, vamos a ver este room tour de maquillaje o este make-up tour para que ustedes tengan ideas bien bonitas, acompáñenme bueno chicas, primero quiero mostrarles cómo tengo acomodado mi carrito auxiliar de maquillaje obviamente no limpie nada, lo van a ver así como lo tengo realmente y es que, pues bueno, es padre también que ustedes sepan cómo lo tengo y cada cuando limpio cada cosa, etcétera, etcétera bueno, miren, un carrito, este carrito que tengo por acá lo compré en Sam's y me costó creo que 700, 800 pesos y tengo estas organizadoras que compré en Walmart están muy padres, les voy a ir enseñando cada una de las cosas que tengo bueno, miren, este carrito organizador me vino con estas, digamos, pues, cajitas para yo ponerlas o colocarlas aquí y todas estas brochas son para los ojos todo lo que tiene que ver con sombras luego, la verdad, tengo vasitos así de los normales estas brochas que son pequeñas, aquí las tengo, son para polvos yo siempre divido brochas polvos tengo esta que me encantó, que me regaló una gran amiga, este botecito tengo aquí estas brochas que son para base, todas estas bases y para contour brochas en polvo, brochas para líquidos y sombras de este lado, chicas, tengo más brochas que estas también son para el rubor, el contour, polvos, iluminador que también son para productos polvosos me gusta tenerlas todas así y darles una lavada obviamente, yo voy viendo cuáles voy usando miren, estas manchaditas son que ya usé después, esta ya no la vuelvo a usar voy a empezar a usar las demás para lavarlas todas al mismo tiempo después les grabo un video de cómo se lavan al igual que estas, estas por ejemplo están manchaditas de base las demás no están, no todavía no tienen base las voy a usar, las uso todas y luego ya este, eso es para usarlas todas nada más también en este cajoncito, bueno, tengo un los balanceadores, los fijadores el limpiador de brochas que son, que me gustan estos que también deben venir aquí, que son míos que no me caben por eso no los tengo aquí, pero bueno acá tengo también varias, ahí los voy a dejar acomodados, a mí así me gusta acá tengo otros botecitos de cosas para la cara que me gustan mucho tengo los limpiadores de brochas en esta esquina para limpiar brochas en seco tengo estas dos bases que el día de hoy justo me acabo de comprar las voy a probar a ver qué tal me las recomendaron mucho entonces voy a ver qué onda con estas bases no las he guardado, las tengo aquí por eso a la mano tengo este que me encanta que es de contour rubor iluminador este siempre lo tengo a la mano que son mis toques finales tengo toallitas húmedas para esto no tengo ningún lugar en específico siempre las guardo aquí un abanico para secar mis humectantes del rostro y bueno, en este tengo unos pegamentos de glitter pegamento de pestañas es una cajita de una beauty blender que aquí la usé para guardar estas cositas pequeñas que tengo acá tengo donde venía una beauty blender un huevito, una esponjita pero la verdad no la he usado todavía y la tengo nada más del recuerdo vámonos ahora a estos bloques para ver qué tengo son dos, miren son uno de cinco y uno de tres son dos bloques y me encanta este organizador fíjense lo que tengo en este en el primer cajón yo soy así como estructurado en el primer cajón si lo abro tengo serums tengo este es un serum tengo algunos primer acá tengo son de mis favoritos tengo otro primer por acá este es mi primer que está padrísimo y tengo esta paletita que es para hacerme la ceja con el corrector y el color de mi ceja tengo estas brochitas porque luego las se me revuelven y estas brochitas son para para hacernos la ceja para correctores para hacerme la ceja correctores para hacerme la ceja y este es un peinito estas son las que mis favoritas y aquí las tengo para que sean como que más fáciles de encontrar este es mi cajón entonces de cejas y primers que es la rutina casi número uno en el maquillaje luego en el cajón número dos tengo todo lo que viene siendo pomadas tengo correctores aquí son correctores y puse este glitter que me gusta mucho y siempre andaba perdido bueno aquí le encontré en correctores le encontré ahí una forma pero la verdad eso es como para pomadas correctores este es mi cajón de correctores en el número tres tengo las bases aquí tengo todas las bases si se fijan casi no me gusta utilizar muchas bases utilizo esta utilizo otra base que tengo por acá ahorita la verdad nada más de mi preferencia son estas dos que son muy económicas es la infalible de l'oreal y la maybelline esta la fit me que son las que me gustan mucho por acá tengo una basecita de mac y allá tengo una de visu yo como casi o sea yo no me maquillo para todos los días yo me maquillo para hacer videos pues casi no me gusta tener mucho acumule de bases porque la verdad todas las regalo se las trato de regalar a las chicas que trabajan conmigo se las trato de regalar a Lucy a todas las a todas las que usan bases este es un corrector que acabo de descubrir que me encanta me fascina que también lo dejo aquí en la base y obviamente aquí ya no me van a caber las dos bases nuevas que compré ya no cerraría el cajón entonces a ver les voy a tener que encontrar otro otro lugar a mis bases pero bueno hasta ahí van las bases en el siguiente cajón si nos vamos en orden yo tengo polvos todos los polvos desde traslúcidos polvos compactos polvos sueltos como este con color etcétera todos mis polvos y si ya más o menos le vamos encontrando forma son polvos son líquidos son correctores y todo esto es preparativos de piel entonces así lo voy llevando porque así me acostumbre ustedes pueden acomodarlo en el orden que quieran esta les enca la verdad les se van a enamorar de tener este control luego en este cajón tengo todos mis lápices yo los utilizo mucho para hacer tanto de labios como sombras tengo los negros siempre pongo el sacapuntas en medio de lo que viene siendo lo negro y todos los colores pero básicamente tengo casi todos los colores de visu que me gustan mucho para ojos y también lo pueden utilizar para labios hay unos tinta line para ojos y hay tinta line para labios yo los revuelvo la verdad para mí es indiferente y aquí los tengo en este cajón todos los tinta lines el siguiente cajón es uno de mis cajones favoritos es el cajón de las pestañas me encanta tenerlas que uso nada más que en este caso creo que son dos tipos estas son las de Tutankamón las famosas de Tutankamón que ya traen como 20 mil puestas ya se levantan solas y tengo unas nuevas por acá que son más finitas que la verdad no me gustaron mucho porque son muy finitas para los videos pero como quiera aquí las guardo tengo el pegamento también aquí deberían ir estos pegamentos que tengo aforita pero como se derraman entonces los tengo paraditos y aquí tengo en todo lo que ocupo para la aplicación de pestañas tanto tijeritas como aplicadores de pestañas como enchinadores de pestañas todo lo que tiene que ver con pestañas lo van a encontrar en este cajón luego en el siguiente tengo variado tengo cosas que utilizo de vez en cuando por ejemplo este delineador me encantó hasta el tiempo que me puse glitter en el ojo y se me está pegando bastante se me está corriendo malamente por Anastasia tengo todas mis brochas muy delgaditas para hacerme delineados muy bonitos o casi perfectos tengo aquí mis brochitas tengo cintas para hacerme maquillajes con tape para que se hagan delineados más bonitos todo esto va referente a delineados tengo delineados blancos tengo delineados de prosa tengo hasta máscara de pestañas que la verdad la máscara debería las máscaras deberían de ir aquí pero para no acumular muchas cosas aquí pongo máscaras y pongo delineados casi aquí están todos mis delineados de color azul todos los delineados que me gustan aquí los tengo y agregué varias máscaras de pestaña por facilidad porque a mí se me hace cómodo tenerlas así y en el último cajón tengo los labiales tengo todos los labiales y tengo exfoliantes para labios y tengo también esta vaselina que me gusta mucho para utilizar como labial tengo realmente nada más los labiales en este último cajón que son mis tonos favoritos indelebles hasta aquí ya vimos el primer piso de mi torre que prácticamente es lo que utilizo para todos mis videos para maquillarme aquí encuentro todo no tengo nada más todas las cosas adicionales que tengo las tengo guardadas en un mueble que al ratito les voy a enseñar pero entonces bueno ese es mi primer piso que lo uso para casi todos mis videos con esas poquitas cosas puedo maquillarme como ustedes me ven en los videos en el segundo bloque o en el segundo en la segunda parte tengo mis beauty blender bueno o esponjitas con algunas que tengo aquí que son estas son lavables y todas estas son lavables las voy usando y si se fijan o sea como nada más esta la utilizo para el baking no necesito lavarla ahí la tengo las tengo que humedecer estas por ejemplo esta está nueva esta está limpia entonces que pasa que yo las trato de usar todas y cuando están sucias todas las lavo todas para no estarlas cada rato lavando una por una las voy utilizando y siempre hay que dejarlas en vasijas abiertas para que no guarden humedad y formen hongos también tengo mi tapita por si voy a viajar aquí las llevo tapaditas y no pasa nada pero este es una una buena una un buen tip tengo unas servilletas que la verdad aquí nada más son para pues para proteger y tengo este de labiales la verdad casi no me gusta utilizar otro tipo de labiales que no venda entonces yo por ejemplo todos los labiales que vendemos nosotros los utilizo para primero para probarlos y si me gustan los vendo si no me gustan no los vendo y estos están muy padres porque la verdad los tenemos en la tienda en línea son colores que acabamos de aperturar y están muy padres los he usado algunos y algunos no pero la calidad de visu en labiales me gusta mucho aunque me gustan más los indelebles por eso estos los tengo como que en un segundo piso muy bonitos muy padres para la gente que no le gustan los indelebles y los tengo acomodaditos en esta cajita nada más y en el último bloque o en el último cajoncito pues tengo abaniquitos para secar mis cremas que la verdad casi nunca uso esto es un regalo de una alumna que me funcionó mucho en aquel tiempo pero ahorita ya no lo he usado y tengo un abaniquito más grande para secar mis maquillajes pero es prácticamente todo lo que hago todo lo que tiene mi carrito es lo que uso todos 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 los días bueno chicas de este lado ahora les voy a mostrar este mueble que la verdad me ha ayudado bastante a organizar mis cosas este lo van a ver un poquito más ordenado el otro todavía se veía algo desordenado este no bueno miren tengo este espejo que la verdad lo uso poco lo voy a ir sacando tengo mi ukulele que ya saben todas las que me siguen que estoy aprendiendo ukulele que me gusta mucho casi no tengo tanto tiempo pero bueno tengo mi ukulele tengo algunos adornos que no les quiero enseñarles porque todavía no los tengo bien acomodados bueno si los pueden ver pero así como quedenle tranqui tengo el famoso guarda del paladar que traigo si me están escuchando hablar raro es porque traigo ahora paladar para que mis dientes no se muevan miren esta torre maravillosa que compré en amazon me encanta y se las recomiendo ampliamente porque es un una práctica está tan práctica que puedes organizar tu maquillaje creo que está en 700 800 pesos también les voy a enseñar lo que tengo este mueble la verdad lo tengo solamente para la rutina de de limpieza y desmaquillarme el rostro está padrísimo les voy a explicar entonces por lados miren este lado es el lado de todo lo desmaquillante tengo un jabón para mis pestañas tengo desmaquillante para mi ceja para mis este pestañas tengo desmaquillante para el rostro para ojo desmaquillante para labios me gusta este para los labios y el de Mary Kay para todo el rostro o sea es puro desmaquillante 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 esta es una crema del contorno de ojos que me gustó mucho me los dejo un poco grasositos pero está muy padre la verdad es muy nutritiva y lo uso más en la noche que del día aunque la puedes usar todo el tiempo si le doy para acá como es todo este mueble es de limpieza tengo mis pads para limpiarme el rostro que también son muy importantes tengo serum que este es uno de mis favoritos que también lo tenemos a la venta y está tan bonito y tan padre y tengo una crema para desmaquillarme yo les aconsejo siempre desmaquillarse con cremas porque humectan también el rostro entonces tengo en esta parte esto si le doy para un lado tengo mi serum que también ya está agotado pero tengo también este serum que me gusta mucho tengo una prebase y tengo agüita micelar de todas las que hay en el mercado esta es la que me encanta la que no cambio por nada entonces yo les aconsejo mucho tener esta agüita micelar si ustedes se van más arriba de este mueble van a encontrar unas brochas estas las tengo nada más de adorno la verdad me las regalaron me gustaron mucho pero como su color es blanco trato de tenerlas nada más de adorno y salen por ahí de este lado chicas tengo cremas todas estas son cremas esta para el contorno de ojos y estas dos cremas son para el rostro me encanta porque traen fórmula con colágeno elastina ácido hialurónico que son muy nutritivas y esta crema del contorno de ojos me encanta cotonetes para desmaquillarme este desmaquillante que es la maravilla también te quita todas las impurezas del rostro y el maquillaje te lo quita todo me encanta y pues básicamente es lo que tengo les digo que este mueble completo es para la rutina de desmaquillar para la nutrición y desmaquillarme mi piel en la parte de arriba tengo nada más unos labiales que estos labiales pues son nuevos la verdad estos son regalos que tengo para mis amigas entonces aquí los tengo separados tengo una brochita que es el limpiador de las cejas de las pestañas y que ahí la tengo también nunca la voy a usar y tengo mi control de unas luces que tengo por allá pero básicamente es lo que tengo en este mueble que me encanta me fascina y les recomiendo que se compren este mueble que está muy padre ahora vámonos a los cajones los cajones son este algo ahí que tengo se los voy a ir enseñando con maquillaje y con etc el primer cajón listas vamos a abrir el primer cajón entonces una dos y tres el primer cajón van a encontrar aquí conmigo todo lo que va de sombras todas las paletas que tengo de sombras ojo acuérdense que a mí no me gusta acumular y yo soy regalo yo regalo las cosas nuevas por ejemplo algo que se va a ir son varias cosas de aquí se van estas miren nada más el uso que tiene o sea no tiene ni uso pero ya se va hay varias cosas que yo voy sacando conforme pase el tiempo por ejemplo esta también la voy a sacar casi no está tan usada esta también la voy a sacar miren que tampoco está casi nada usada hay muchos colores que ni siquiera usé entonces hay cosas que yo las voy a sacar y veo cómo le hago miren tengo por ejemplo todas estas son sombras mías sombras de mi marca sombras de otras marcas tengo esta paleta que creo que también ya se va mírenla nada más o sea creo que está nueva no la no la usé absolutamente casi nada pero bueno no sé todavía si se va o no se va no sé si la tengo o no no me gusta tanto acumular hay cosas que de repente compro que me gustan y luego no las no sé por qué nunca las uso y ya no las quiero usar tengo todos los cuartetos tengo todos los cuartetos de Bisú los que me gustan no todos o sea aquí tengo algunos que me gustan tengo sombras individuales tanto de MAC como de Bisú nunca les pueden faltar las obsidianas el reflejo de luna que es iluminador otro iluminador que tengo por acá y la sombra vainilla son tonos que nunca te deben de faltar tengo glitters por aquí tengo iluminadores tengo iluminadores otras paletitas de sombra estas son nuevas las tengo acá porque son nuevas y bueno es lo que tengo acá tengo algunas cosas que también ocupo pues como cositas así que pilas para los controles corta uñas un rastrillito cositas así muy básicas y mi primer cajón entonces es de sombras todas las sombras que yo ocupo para el rostro lo tengo en el primer cajón es de sombras todo lo que tiene que ver con sombras vámonos ahora con el segundo cajón si se fijan son poquitas cosas porque odio acumular cosas en el segundo cajón tengo acuérdense que estoy estudiando una segunda carrera este cajón lo voy a dedicar a todas las cosas que tengo que usar en la segunda carrera tengo este brochas que voy a utilizar en la segunda carrera otras brochas tengo unas uñas que compré para un maquillaje para acuérdense que ya se acercan maquillajes como un poco dramáticos y me voy a poner estas uñas yo creo en un futuro tengo una libreta y tengo estas cosas este cajón lo acabo de vaciar chicas porque lo puse en otro lado ahorita les voy a enseñar las cosas que voy a empezar a acumular ahora de la segunda carrera que estoy estudiando que aquí las había puesto en un principio y ahora las quité porque tengo una maletita pero bueno aquí tengo el segundo cajón el tercer cajón es muy especial porque si ustedes se fijan de este lado tengo mi oficina o sea yo aquí tengo mi oficina y yo grabo mi oficina es bien práctica solamente tengo la computadora se vieron mis tenisitos y mis chanclitas yo nada más tengo la computadora tengo mi libreta de apuntes y aquí es donde se salen muchísimas cosas productivas para mi negocio para la academia para la venta de cosméticos para todos los negocios que tengo y aquí salen muchas cosas muy padres pero y el tercer cajón es como mi apoyo este cajón es el administrativo que tengo en este cajón tengo una calculadora que nunca les debe de faltar tengo aquí una digamos pues una este que les una lapicera que tiene varias cosas aquí tengo de todo y aquí está muy revuelto aquí no como casi no la abro esta nada más la guardo y guardo cosas importantes tengo la agenda 2020 que así permaneció cerrada porque el año 2020 pues no casi no se hizo nada tengo por ahí unas cositas tengo esto unos chiclitos tengo unos post-it que me gustan mucho unos audífonos que la verdad nunca he usado no sé por qué tengo ahí y esto es lo que uso más utilizo mis corcholetitas utilizo mis grapador las grapitas utilizo las memorias y las plumas y los colores que más utilizo corrector y eso de este lado tengo también como tengo un pizarrón pues rayo para mis pendientes marcadores tijeras la engrapadora tengo estas cositas un espejito una regla y pues mis carpetas donde viene todo lo todo lo de la contabilidad negocios dice planeaciones pero trae de todo trae todo pues bueno este es mi cajón que me ayuda a controlar todo lo administrativo me voy a venir para abajo y el siguiente cajón chicas tengo todo lo nuevo de maquillaje o lo que no uso o lo que uso nada más en ocasiones especiales por ejemplo que parchecitos nuevos que pestañas nuevas que brochas nuevas todo lo que tiene que ser nuevo aquí lo tengo entonces por ejemplo este es mi lugar de cosas nuevas este no es nuevo este es de mac pero casi no me gusta mucho utilizarlo siempre porque no porque quiera ahorrar es porque no me gusta la verdad tengo el mío y me gusta más entonces este lo dejo aquí pues nada más tengo estas que son desechables para cuando yo por ejemplo con este lavo mis brochas estos son artículos desechables que tengo son láminas de plástico son cosas que por ejemplo este primer me gustaba mucho pero ya no utilizo hay cremas hay bases muchas que por ejemplo me podrán ver saben que estos correctores son caros y son muy buenos la verdad no los utilizo mucho porque no los requiero pero pues bueno tengo cosas que utilizo y a veces no utilizo tanto tengo este polvito de rcmea que también está muy bueno pues tengo varias cosas chicas les digo que eso me gusta mucho tengo aquí por ejemplo las pestañas que uso para halloween que son súper dramáticas miren esto las voy a usar para halloween o para algo que venga en un futuro tengo mis toallitas húmedas y tengo otra cajonera chiquita que les voy a enseñar que tengo aquí en la cajonera nada en este cajón no tengo nada y no me acuerdo que tenía tengo glitters tengo pues glitters pegamento de pestañas tengo pestañas que les digo que nada más utilizo en ocasiones especiales no siempre porque son yo no hago maquillajes tan dramáticos pero si ustedes me lo piden y me dejan en comentarios que quieren ver algo dramático se los puedo utilizar y tengo correctores tengo correctores nuevos también correctores que casi no se usan y unas bases también que casi no uso pero bueno tengo cosas aquí en este cajón es lo que no uso o lo nuevo y nos vamos al último cajón bueno en el último cajón tengo todo lo que utilizo para viajar aunque no lo crean chicas yo me documento mucho por ejemplo este libro me gustó mucho que es el cuidado de la piel la revolución japonesa este es una técnica japonesa de cómo cuidar la piel me gustó muchísimo aprendí mucho entonces aquí tengo por ejemplo libros tengo mis maletas de viaje esta es para la guitarra y esta es mi maleta para cuando voy a maquillar a domicilio o cuando voy a un evento a maquillar en esta maleta llevo puesto ahorita está vacía pero llevo todo mi maquillaje que es prácticamente pues esa sí es una maleta normal ¿se acuerdan chicas que en el segundo cajón lo tenía ahorita vacío porque tenía cosas que había sacado? bueno aquí tengo las cosas que voy a utilizar en mi segunda carrera que es por ejemplo un cío o un bowl para mezclar cosas batas desechables acuérdense que mi segunda carrera es cosmetología entonces voy a estar este aprendiendo a todas las afecciones de la piel cómo tratarlas entonces tengo una bata que son mis desechables y tengo esta antes aquí tenía mi el maquillaje nuevo me encanta esta la compré en Walmart en una navidad comprenla ahorita que se acerque o cuando venga la navidad está muy práctica para sus cosméticos y tengo pues estas cositas que son bandas para la piel son pads de algodón son este cotonetes esta tengo un bowl chiquito para hacer mis mezclas o mis mascarillas mis toallitas húmedas todas las mascarillas las lociones para hacer mis faciales que es la primera materia que estoy llevando faciales completos para el cuidado de la piel y pues bueno todo esto lo tenía en el segundo cajón ya lo saqué porque ahora lo voy a tener que estar transportando una vez por semana entonces pues ya lo saqué del cajón sin embargo ahí vieron mis libros porque todos los días estudio bastante los cuidados de la piel y todas las características de la piel pues bueno chicas este es mi espacio o la parte de mi donde me maquillo mi oficina si se fijan es un cubículo muy pequeño pero es un cubículo que me llena de mucha satisfacción yo no soy tanto de tener muchos cosméticos a mi me encantan y me los enseñan y los pruebo y todo pero como me duran mucho tiempo lo que yo hago es compro lo que me gusta lo utilizo y si yo veo que no le estoy dando un uso constante opto por regalarlo lo regalo a las chicas que trabajan con nosotros se lo regalo a Lucy se lo regalo a la mamá de Luis se lo regalo a mi mamá y próximamente Luis ya me dijo Aldo si tú los cosméticos no los gastas porque no hacemos luego como rifas o regalos bueno pues más adelante probablemente podremos estar haciendo una dinámica con eso si ustedes quieren una dinámica así déjenmelo abajo en comentarios yo sé que sí lo van a querer estoy muy contento con esa dinámica claro que lo podemos hacer más adelante y pues bueno espero que hayan disfrutado el room tour de este espacio que se los hice con mucho cariño nunca acomodé nada la verdad así como lo tengo así como lo vieron así lo tengo no sé si para ustedes sea organizado desorganizado pero yo creo que entre mi desorganización yo encuentro mi organización entonces también te aconsejo que acomodes así las cosas por polvos por bases por cremas para que sea mucho más fácil encontrarlas a la hora de que tú te vayas a maquillar pues bueno me encantó que hayan estado en este video muchísimas gracias a todas ustedes por haber estado hasta aquí si ustedes tienen un espacio para maquillarse déjenme las fotografías de acá abajo porque me encanta verlas gracias por comentar gracias por compartir a todas las chicas que compartieron el video que nos regalan estrellas muchísimas gracias por compartir les mando muchos saludos muchos besos y por favor síganme en todas las redes sociales me encuentran en instagram subo mucho contenido estoy como aldo muniz estudio en instagram váyanse también a youtube también estoy aldo muniz estudio en tiktok y en todas las redes sociales como aldo muniz estudio gracias por estar aquí y las veo en un siguiente video hasta la próxima